Quítale la patada, tú y yo. Démosle la patada. Una, dos, tres. Eso, déjale. Ay, Dios mío. Pero no te vas pelea cuando sos bien famosa, ¿eh? Primero tenía como la idea de querer actuar. Hicimos la participación, mi hermana y yo, en una familia con suerte y me gustó mucho. Y después, chiquititas. ¿De qué edad? Como a los siete nomás. Como a los siete años. ¿Y a ti no te importaba si querías que actuaran, si querían? No, yo sí, yo... ¿No eran esas mamás de que nada más yo, ustedes? Va a ser una participación chiquita y ya, ¿no? Y de repente, mi querido Juanito Osorio empezó a aumentar, aumentar los capítulos. Y estas, este, era un rollo. Porque Daniela salía con el pelo chino, chino. Quiero mi chino. Y quiero mi chino. Y quiero que me peine el lau. Y le decía, a ver, niña, te va a peinar quien pueda. Esta en Daniela Castro, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no vas a pedir peinador. Aquí la única que tiene peinador soy yo. Claro. Entonces empezaste por desde el... Sí, desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. No, sí, empezamos a... Bueno, eso fue lo primero que hice, ¿no? Como así, como... Me aparicieron en la tele, sí fue lo primero. Se llamaba Ramona. Ramona. Entonces empezaste actuando, pero luego, ¿cuándo se te ocurrió cantar? ¿O por qué decidiste cantar? Porque entramos, mi hermana y yo, a un musical navideño que se llamó Titi, los deseos de Navidad. Ajá. Y luego también tenía a mi abuelo atrás. O sea, mi abuelo... Hay fotos de mi abuelo que nos... O sea, y nos íbamos a casa de mi abuelo y nos ponía los audífonos y el micrófono y grabábamos cosas ahí. O sea, mi abuelo siempre estuvo muy presente. Siempre fue... De hecho, fue la primera persona que creyó en mí y que me dijo que yo era capaz de hacerlo y que lo tenía. O sea, que tenía... ¿Tenía seguridad? Sí. Entonces, yo creo que si mi abuelo no me hubiera dicho eso... Porque obviamente mi mamá ni sabía. Yo no le había dicho que quería ser cantante. O sea, tu abuelo supo primero que tu mamá. Sí, sí. ¿Y cuando le dijiste a tu mamá, qué te dijo? ¿Lloró? ¿Se puso choqui? Sí, la verdad no me acuerdo muy bien de toda la platica, pero me dijo que... No, no, te dije que te tenías que preparar muy grueso. Sí, o sea, pero no me acuerdo cuál fue tu reacción, pues. Se desmayó. Casi me desmayo porque dije... Yo no voy a andar como las mamás estas que andan... Cantando, ajá. No, que andan atrás de las escuinclas, ¿no? Pues de repente me ves en los foros, en los castings... Sí. Que voy porque, por favor, mamá, ándale, mamá, váyanse sola. Sí, pero bueno... No, mamá, no, mamá. Acompáñanos. Bueno. Sí. Ahí voy. O sea, te da seguridad... Pero tu mamá no sabes los nervios que le dan. Me da mucha seguridad... ¿Ir con ellas? No. Que ella cante... Sí, claro. ¿Cuándo nerviosa? No, claro. Pero ¿por qué quieres que vaya tu mamá? ¿Porque te da seguridad o porque dices, es Daniela Castro, la conocen, me van a respetar tantito más? Sí, también por eso, obviamente. Y vemos, o sea, neta, la respetan muchísimo. Exacto. Te lo hemos dicho, ¿verdad, mami? Sí, mi vida. Sí, claro. Claro, ojalá que mi mamá estuve aquí y le dije esta canción. Sí, sí. Ya te sientes lista ya para estar con el público, con esto. O sea, nunca me sentí suficientemente lista, la verdad. Nunca. Pero tú, mira, mijita, aquí así está el pedo. Sí, sí, sí. No, y qué bueno, porque si ya estás segura de ti misma, ya no vas a crecer. Entonces, qué bueno que no estás segura de ti misma y que cada vez estás creciendo más y exigiéndote más y más y más para ser mejor cada vez. Oigan, pues, a ver. Queremos darte una patada. Eso. ¿Te podemos dar la patada? Sí, por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar? Pues, por supuesto, mi mamá está en su vida. ¿Qué se llama? Sí, te miro. Y que no está dedicado a nadie. A nadie. Está dedicada a todo el público conocedor y a todas las niñas que hayan vivido cualquier experiencia. parecida o cercana a esa realidad. Exacto. Bienvenidas. Así que vamos a darte la patada, Joe. Bienvenidas. Ustedes. Ok. ¿De qué lado? ¿De acá? ¿Aca? ¿Aquí. ¿Tu mamá ya te pateó? Ya. No, es cierto. No te he pateado. No te he pateado, Alexa. No, you don't. ¿Ni la cara, ni la cabeza? No, no, no. ¿Ni enojada? No. Venla a patear tú también, ándale. Es la última vez que le puedes alargar los pelos. No estás viendo a la señorita que ya me quiero arrancar todo yo. No, no te arranques. Aquí dale la patada, tú y yo. Bueno, pero. Una, dos, dos, tres. Eso. Ay, Dios mío. Fue un poco duro. Pero no te las peteja cuando seas bien famosa, ¿eh? Sí. No te las peteja cuando seas bien famosa, ¿eh? ¿Cómo crees? Ay, nada. Y que le digas a la Nare, ay, no, que no quiere venir al programa porque anda bien mamona. No es cierto. Nunca, nunca. ¿Ok? Tienen que vivir muchas cosas para... Sin duda. Es parte de la vida. Las mamás no les pueden evitar los golpes por más que quieras, ¿verdad? Los chingazos curten, reina. Oye, y te queremos, como sabemos que te van a, vas a ganar muchos premios en un futuro y todo, te queremos dar este premio, este reconocimiento por estar con nosotros en Once y Joe, para que te traiga mucha suerte en todo lo que continúa, en todo lo que sigue y para que le eches muchas ganas y te ganes muchos, muchos, muchos reconocimientos. Muchas gracias. Ay, Dios te bendiga en tu camino. Unas palabras de la mamá, unas palabras de la mamá. Yo, sí, claro, yo, yo, ay, yo conozco hace muchos años a estas dos hermosas, maravillosas que aunque no nos veamos, sabemos que hay un amor, un respeto, una admiración, un amor. Y les agradezco infinitamente que nos hayan recibido en su programa porque la verdad es que tienes mucha suerte, mi amor, de pisar un escenario aquí. Ay, qué linda. Y este escenario no es cualquier escenario, ¿no? No, es la XCW. Es la XCW, voz de la América Latina. Dile unas palabras a tu madre, por favor, que te quiere. Pues, ¿de qué te parió? Pues, que le quiero dar este premio y te quiero agradecer, ma, por todo lo que... Ay, no, ¿por qué me pasa? Qué horror. Porque eres hija de tu mamá y llora para todas las novelas. Y llevas ensayando en el baño, ¿está bien, mi amor? Sí, en vida, porque igual se va a morir. Sí, igual me voy a morir, se queda grabado. Y quién sabe cuál. No seas taxista con que me voy a morir, canal. No, que te quiero agradecer, ma, por todo lo que has hecho por mí, por ser mi mamá, mi mejor amiga, mi productora, mi confidente, mi acompañante siempre. Por aconsejarme, llevarme de la mano y por apoyarme siempre y llevarme por el camino correcto. Te amo. Te amo, te amo, con todo, a mí. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo, gracias! Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.